La Tierra está descentrada, no es centro, pero sí tiene un centro la Tierra, y es el hombre. Claro, me vino Darwin en el siglo pasado y dijo, ¿qué? El hombre es el anillo de una cadena que camina. Ni siquiera es meta el hombre, porque el hombre que estamos siendo no somos meta de nosotros mismos. El hombre del siglo XXI será otro hombre, como nosotros, comparemonos con los paleolíticos. Somos el paleolítico nosotros. Bueno, si somos objetivos, no hay que decir, sí, bastante, bastante, pero no somos el paleolítico. No venimos aquí en taparrabos, no gruñimos en vez de hablar, no manejamos las máquinas, no manejaban la quejada de burro tirando largo, no somos el... Pero el hombre era el paleolítico. El último grito en antropología durante un millón y medio de años fue el paleolítico, no había más. Hoy somos el último grito nosotros en antropología, pero dentro de mil años el hombre habrá superado inmensamente lo que estamos siendo. Por eso Darwin, ya con escándalo, desmontó otra catedral. El hombre es fruto de una evolución. Pasamos por la planta, por el animal, estamos pasando por... Y seguimos adelante, seguimos adelante. Me acuerdo que Lorenz, antes de Morito, había repetido esta hermosa frase que solía decir él. Hace 50 años, cuando empezaron a descubrir mandíbulas, ¿se acuerdan? El cromañón o la mandíbula Heidelberg y tal. Decían todos, bueno, pero falta el anillo intermedio. Entre el animal o el pongido y el hombre, falta el anillo intermedio. Entre el animal y el hombre no hay... Seguramente el hombre es fruto de una evolución animal, pero nos faltaría una serie de datos aquí en medio. Y Lorenz decía, ¿cómo? El anillo que falta entre el animal y el hombre, se ha encontrado. Somos nosotros. Somos nosotros. Claro, porque somos la última evolución del animal, pero estamos caminando hacia el hombre que sabíamos de ser. Es magistral, hay que ser sabios para decir una cosa así de sencilla. El anillo se ha encontrado, somos nosotros. Los 5.000 millones que vivimos en la Tierra, somos el anillo intermedio entre el animal y el hombre. Estamos a caballo medio brutos, medio humanos. No más. Y es verdad. Pero dice lo que significa el desmantelamiento de esta verdad. Lo dijo Darwin al enunciar la teoría de la evolución de las especies, que luego otros, como Teilhard de Chardin, llevaron mucho más adelante. Así pues, nos contentábamos y nos alegrábamos diciendo, la Tierra no es centro de nada, pero el centro de la Tierra es el hombre. Y ahora viene Darwin y dice, no, no, el hombre es un paso entre la planta, el animal y lo que vendrá. El hombre no es una meta, está caminando. Por tanto, el hombre no es el centro de la Tierra. No temen bien lo que, o intenten entender lo que eso significa de desmantelamiento y de dolor. Bueno, vino Marx y nos dijo que el hombre no es su alma. Siguió un filósofo desconocido, que era mal hecho, que decía, el hombre es lo que come, un tubo digestivo. Y Marx dijo, el hombre es una dialéctica económica, la economía en dialéctica, en diálogo. Así que el hombre no tiene alma, tiene economía. Y por esto, un hombre con hambre nunca actúa como un hombre saciado. Sobre todo si el hambre es atroz y de semanas, ya verás tú, puede comerse al vecino, por ejemplo. Y en cambio, el hombre haito nunca se comerá al vecino. Además dirá que es inhumano comerse al vecino. Pregúntanle a los caídos en los Andes, aquellos que caíron en el avión, se comieron. Entonces, es verdad que el hombre es una digestión. Y no piensa igual con el estómago vacío que con el estómago lleno. No, no piensa igual, no piensa igual. Entonces, el hombre no es el centro de la Tierra. Pero es que además, lo espiritual, el espíritu, no es el centro del hombre. Tampoco es verdad. Con lo cual, eso ya es mucho más serio. Lo espiritual no es centro de nada. Luego, el alma, que llamamos los cristianos, no es centro de nada. Es una disponibilidad y una actitud. Y últimamente Freud, que es nuestro contemporáneo, dijo, y además la conciencia, porque por lo menos ya queda, bueno, pues ya está bien. La Tierra no es centro de nada. El hombre no es centro de la Tierra. El alma no es el motor del hombre. Bueno, pero entonces, entonces el hombre por lo menos es su conciencia. Yo por lo menos soy lo que sé que soy. Y viene Freud y dice, ah, no, tampoco. ¿Ven qué sucesivos desmantelamientos en 300 años? Esto es tremendo. En dos millones de años, nadie había hecho tanta tala de árboles en lo humano como en 300 años. Nosotros somos los hijos de este desastre. Desastre o positividad, dejémoslo. Pero de este horrible desmantelamiento somos los hijos. Aquí estamos, sobre todo los más jóvenes, que los sienten en su carne. Porque los jóvenes ya, de vuelta, porque están asimilados muy bien, creíamos que sí y fue que no, una vez. Creíamos que sí y fue que no, dos veces. Creíamos que sí y fue que no, tres veces. Creíamos que sí y fue que no, cuatro veces. Creíamos que sí y fue que no, cinco veces. Consecuencia, pues todo lo que han dicho sí nuestros padres es que no. Y ahí están los jóvenes de hoy. Que no, que no. Que papá dice que hay que vivir de día, de noche. Y además la movida empieza a la una y termina a las siete. A ver. Que dice papá que hay que estudiar, pues no. Lo que pasa es que hay que evitar las bofetadas y uno, pues, estudia, pero ilusión de ninguna clase, no. Que papá dice que hay que ser cristiano y creer y practicar sacramentos. Pues no. Y no van por la iglesia. Es el último peldaño, esperemos que el último, antes del siglo XXI. Es lógico, ahí está. Para eso estamos explicando esta lección. Y termino con ello, terminaré con ello, para que quede ahí desagradablemente presente el desmantelamiento de lo que estamos siendo. Para que nos demos cuenta de que estamos siendo desmantelados. Y que nadie recogerá ya los trozos de andamio que se han desmontado. Y que al estar desmantelados estamos a la intemperie. Y que el que no se vista bien o se haga un buen cogollo por dentro, la corriente se lo lleva. Eso es todo. Y que por tanto, no seamos tan tontos de volver a decir, pero hijo mío, y tú no rezas a Dios, hay que rezarle de lo que conste. Pero nunca como sustituto de. Tú no rezas a Dios. Si tú no has dado golpe durante el año, Santa Rita no actúa en mayo. ¿Ves? Esto hay que decírselo. Y estás con Descartes y haces muy bien. Si tú no estudias inglés, no sabrás inglés. Rezando Padre Nuestro no se aprende inglés. Qué curioso. Y hay que saber decirlo. Y sin embargo, parece que se llevan manteniendo. No, hijo mío, un Padre Nuestro siempre es bueno. Y es verdad que es bueno. Pero no para aprender inglés. No. Y sigue dando vueltas, un poco más abajo Galileo, es decir que el hombre es el ser... Sí, lo puedes decir, en cierta forma. Pero no desahe entender que el hombre es el centro del mundo, porque no lo es. Y así sucesivamente. Decía que Freud nos dijo que ni la conciencia. El hombre es un ser que es consciente en un 10%. Este soy yo. Este triángulo, ¿eh? Este soy yo. Y este triángulo está sumergido en el mar, estas son las aguas del mar, y saca una cabecita, el iceberg, aquí, que es un 10%. Bueno, pues, aquello que yo soy, que está sumergido y que no lo puedo ver, se llama el inconsciente. Esto es el inconsciente. Y la puntita que asoma se llama la conciencia. Luego, la conciencia, que es das Dobustsein, que dicen los alemanes, aquello que yo sé de mí, esto es mi conciencia, aquello que yo sé de mí, es un, tirando largo, un 10% de lo que yo me soy. Y además esto que yo sé de mí, está sostenido por lo sumergido, que son nueve décimas partes, está sostenido de forma, que si este iceberg es sacudido por aquí, y como está sacudido en profundidad, yo no me entero, esto se llama el inconsciente. Luego, yo inconscientemente, por ejemplo, por mis apetencias secretas que tengo por ahí dentro, puedo ser sacudido, y el iceberg pierde kilos, entonces resulta que la puntita se hunde. Claro. Y entonces resulta que yo soy trabajado por dentro y sacudido por dentro, y no me entero, que se llama el subconsciente, porque está inmerso, está sumergido, y el consciente, que es lo que yo tan arrogante sé de mí, yo sé que soy del siglo XX, sé que sé cuatro cosas, sé que tengo unos amigos en los cuales puedo confiar, sé que tengo una política segura y una economía que me mantiene y me respalda. Todo esto va a ser que aquí abajo sacudan un poco y dicen, ¿qué es la conciencia del hombre? Aquello que el hombre sabe de sí. Pero, aquello que el hombre sabe de, aquello que el hombre no sabe de sí, que no es consciente, es infinitamente mayor que lo que el hombre sabe de sí. Luego, yo soy más lo que no sé de mí que lo que sé de mí. Así que te gloriabas tú de ser tu conciencia. No, tú no eres tu conciencia. Tu conciencia es una mínima parte de ti. Eres más lo que no sabes de ti que lo que sabes de ti. Claro, si viene un siglo XXI en el cual por aquí abajo un demonio o un delfín pone la espalda debajo del triángulo y empuja para arriba, este triangulito de arriba será más alto. Y revelará cosas inéditas en el hombre. A lo mejor estamos sucediendo, estamos asistiendo a esto. Un mundo nuevo que sacudirá en positivo el iceberg o añadirá hielo por debajo. Entonces, sube y, si somos fieles a lo que nos diga el siglo XXI, descubriremos facetas del hombre absolutamente desconocidas. aun cuando por aquí como ustedes saben hace incursiones la psicología profunda y la psiquiatría y va descubriendo profundidades que llevas dentro de ti y que no te explicabas. Esa facilidad de enfadarte que tienes se debe a y se detecta el lugar donde se debe. O estas ganas de morirte que tienes la intención de suicidio se debe a y se te descubren. Pero estos son pequeñas incursiones. Lo cierto es que el hombre los cinco mil millones que estamos vivos ahora, el hombre tan orgulloso y tan guapo apenas saca por encima de las aguas del ser una cabecita pequeñita, pequeñita. Porque lo que estamos siendo de verdad está sumergido y no lo conocemos. Podemos dar de nosotros mismos infinitas cosas que nunca todavía han sido reveladas y el hombre puede ser absolutamente nuevo y parece que es lo que está sucediendo.